Noticias de última hora, que si les dijera que Canadá se tenía un as bajo la manga, dando el giro más impresionante de los últimos años en inmigración. Porque te van a permitir llegar a este país como residente permanente de forma express, sin necesidad de que encuentres una oferta laboral. Solo te piden mínimo seis meses de experiencia en tu país para que trabajes aquí, en alguna de las seis categorías en alta demanda que te revelaré, con más de 80 profesiones y oficios. Ahora, ¿quieres que te paguen el vuelo, que te encuentren alojamiento, que te apoyen económicamente? Aquí te diré cómo hacerlo. Y me vas a acompañar a algunas de las empresas que están solicitando extranjeros. Esto lo ves por primera vez aquí. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Es muy importante que conozcas que somos el único canal oficial y verificado por YouTube. Aunque veas otros videos circulando por las redes sociales con un formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con latina en Canadá. Recuerda que aquí encuentras toda la información y las herramientas de forma gratuita. En caso de que no quieras aplicar a este programa y solo quieras una oferta laboral, el cual es el medio más económico para emigrar y podrías tener la posibilidad de que te paguen gastos, también te invito a mirar este video porque al tratarse de áreas en alta demanda, hay más ofertas laborales y mayor probabilidad de que te ganes un lugar. Así es, aún es tanto en tu país. Categoría número uno. Esta categoría se llama ocupaciones comerciales. Para esta los traje a una obra en construcción como cualquier otra. De hecho, en otro video ya se las había mostrado. Esta no les va a sorprender, puesto que llevo mencionándoles sobre la gran necesidad de trabajadores en esta área. Sobre todo aquí donde yo vivo, en PC, la provincia más bonita de todo Canadá, donde tenemos playas y una naturaleza maravillosa, uno de los negocios es construir, construir, construir y construir hacia arriba, como ustedes lo pueden ver. Y se están tardando una eternidad en terminar. Les sale tan cara esa espera a las empresas dueñas, que prefieren que traer extranjeros, aunque a los dueños les cueste económicamente traerte desde tu país. Y si tú crees que solamente hay trabajo de albañil en esta categoría de ocupaciones comerciales, te equivocas, porque ahora mismo te voy a mostrar todos los oficios que están incluidos. Muy bien, voy a comenzar por platicarte que esta es la página oficial del gobierno de Canadá. Aún no te voy a comentar sobre qué trata el programa, te lo voy a comentar eso hasta el final. Aquí puedes ver todas las ocupaciones que están dentro de esta primera categoría. Ahora, seguramente vas a estar un poco confundido y vas a decir, bueno, me gustaría saber cuáles son los títulos de los trabajos. Lo único que tienes que hacer es copiar ese código, ingresar a esta otra página. Esa página también te la voy a poner aquí debajo. Y vas a poder ver todos los títulos de ejemplo. Y también es muy importante que revises el desglose para que sepas si tú cumples o no con los requisitos de este tipo de trabajos. Por ejemplo, aquí no necesitas haber estudiado a la universidad siempre y cuando tengas capacitación en el trabajo. No necesitas una oferta laboral para aplicar a este programa. Sin embargo, la oferta laboral te puede dar mayor posibilidad de quedar. Si tú eres nuevo en el canal, nuevo o nueva, te comento que esta es la página oficial de Bolsa de Trabajo del gobierno de Canadá. Se llama Job Bank. Así que vas a darle clic a filtros avanzados, vas a ir a la parte inferior y vas a seleccionar donde dice canadienses y candidatos internacionales para que puedas observar las ofertas laborales que son básicamente para gente como tú, que no tiene permiso de trabajo, que se encuentra en sus países. Miren, es muy importante que diga que sea verificada la oferta laboral y aquí, en este ejemplo, incluso nos ponen la página oficial de la empresa. Más abajo, si tú quieres saber cómo aplicar, pues simplemente le vas a dar clic a donde dice mostrar cómo aplicar para que puedas encontrar el correo en el que les vas a enviar tu CV estilo canadiense. Y yo ya te hice un video explicándote cómo hacerlo. Categoría número 2, ocupaciones de transporte. Miren, no es una novedad que en cuestiones de transporte aquí han estado en aprietos, creando una cantidad de programas para atraer extranjeros en todo el año y el año pasado y el antepasado. Y es que por lo menos en Latinoamérica hay muchísimas personas que me escriben todos los días por todas las redes que son especialistas en esto. Incluso, miren, se arriesgan con toda la inseguridad que existe en nuestros países. Y bueno, pues aquí al parecer la gente no gusta trabajar en esta área. Y ustedes saben que este trabajo es supremamente necesario para que la sociedad pueda funcionar, para que pueda funcionar el comercio. Desde tiendas multinacionales hasta granjas que transportan alimentos de una provincia a otra, para eso son necesarias. Pero adivina, no nada más buscan conductores de camión. Y eso es lo que estoy a punto de mostrar. Como puedes observar, aquí buscan desde ensambladores hasta gerentes y no únicamente de camión. Entonces, vamos a realizar el mismo procedimiento que anteriormente. Seleccionaremos el de conductores de camiones de transporte. Vamos a copiar y vamos a pegar en esta página. Si gustas traducir las páginas al español, solamente tienes que hacer clic a el botón secundario y ahí lo puedes traducir a tu idioma. Ahora, en este caso, nosotros podemos ver que algunos de los trabajos que se aplican son conductor de grúa, camión de remolque, etc. Puedes ver los requisitos del empleo y otra información adicional, como por ejemplo, los tipos de conductores que no pueden aplicar a través de este programa. Muchos me han preguntado que cuánto pagan, que dónde pagan más. Bueno, esto depende del tipo de trabajo. Y te recuerdo que en la página de Job Bank también puedes ver cuáles son los sueldos actuales, dónde pagan menos, dónde pagan más. En Alberta están pagando entre 18.12 y 37.45 la hora. Cosas como, por ejemplo, las licencias y todo lo que necesitas también te los explican aquí. Yo conozco a una persona que vino para acá y que le pagaron todo el curso para poder sacar su licencia y la licencia también. Si te interesa esa información, entonces coméntame aquí debajo. La tercera ocupación tiene que ver con una de las áreas más importantes. Una de las áreas en las que se destaca Canadá. Y provincias, de hecho, como la mía, como la que estás viendo, ocupaciones agrícolas y agroalimentarias. Yo sé que seguramente muchos de ustedes no tienen experiencia en el campo, pero sí les puedo asegurar que en sus países tienen una carnicería. Como es, quieres mínimo seis meses de experiencia laboral. Así que mira, ya estuvieras pidiendo trabajo en la carnicería de la esquina. Don Juan, Don Jaime, ve y acércate. Este país exporta muchos alimentos. Y cómo los puede sembrar, cómo los pueden cuidar, atender, procesar, empaquetar. Si la gente le saca la vuelta a estos trabajos. Bueno, fíjate todos los trabajos que se desglosan de esta categoría. Aunque no tengas experiencia, esto te interesa porque podrías comenzar con la experiencia desde ya. Estas son las tres ocupaciones. Así que, ¿qué les parece si nos vamos con el de carnicerías al por menor y al por mayor? Porque sería más sencillo que puedas obtener seis meses de experiencia desde tu país. Y estos son algunos ejemplos. Carnicero de supermercado. ¿Quién no tiene un supermercado en su país? Carnicero jefe. Incluso venta al por menor. Pero bueno, lo que nos interesa. Vamos a ver dónde pagan más, cuánto pagan. Y nos damos cuenta que en Saskatchewan, precisamente en estos dos pueblos, es donde están pagando más. De 13 a 28 dólares con 50 centavos por hora. Miren, esta es una de las empresas que actualmente se están contratando. Se encuentran en Ontario y la encontré en Job Bank. Si tú copias y pegas el nombre de la empresa que venga ahí en Job Bank, puedes ver dónde está localizada, si en verdad existe, si no existe, cuál es el teléfono. Y como sabes, bueno, aquí te van a decir exactamente cuál es la descripción, cuáles serían tus responsabilidades. Y aquí está el correo electrónico. Y tienes hasta el 2 de julio para poder enviar tu CV estilo canadiense. Estamos frente a este puente maravilloso diseñado por arquitectos y seguramente no solo canadiense, sino de muchas partes del mundo, para presentarles la cuarta categoría. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Acompáñame a ver quiénes son aquellos que Canadá está poniendo en la lista de prioridades. Y estas son las ocupaciones que aplican para este programa. Arquitectos, ingenieros civiles, desarrolladores y programadores de sistemas, científicos de datos, entre muchos otros. Ahora, si seleccionamos el de ingenieros civiles, bueno, aquí nos muestran algunos ejemplos. British Columbia es donde puedes encontrar los sueldos más altos. Casi 79 dólares la hora. Las ingenierías son reguladas y aquí están cuáles son los organismos reguladores por si necesitas mayor información. Miren, este es un tema, pero que sí de nunca acabar. La salud, sí. La salud en Canadá es todo un tema, es gratis, financiado con nuestros impuestos, pero la realidad es que tener un doctor familiar de cabecera que te atienda de forma personalizada es complicado. Yo conozco incluso gente que son canadienses y que no tienen un doctor familiar de cabecera. No tiene nada que ver con que ellos estén mal preparados, que los doctores no sepan lo que están haciendo. No, es porque no existe personal suficiente. Y quiero aclarar que aquí es muy difícil, por cierto, que pases por estas situaciones bien inhumanas. Sucede, como en cualquier parte del mundo, pero no hay que exagerar, no es así todo el tiempo. Deja que desear, sobre todo por la cantidad de impuestos que se pagan. Las ocupaciones son las siguientes. Algunos ejemplos, dentistas, masajistas, enfermeras, instructores de personas con discapacidad. ¿Qué les parece si vemos el de enfermeras? La mayoría de las personas que me han escrito he visto que son enfermeras y están pagando un máximo de 60 dólares en Northwest Territories y en Nunavut, que son territorios, recuerden, un poquito más alejados. Certificación y licencia profesional. Si tú te dedicas a esto o conoces a alguien, aquí puedes revisar qué es lo que necesita para que pueda estar registrado en Canadá. Huele a pescado. En estos ríos hay salmón, amigos. El salmoncito está muy caro allá donde yo vivo. Los osos de mi ciudad, amigos, los pobrecitos se están alimentando de lo que dejan en la basura y los de aquí, miren, se alimentan de puro salmoncito. Sexta categoría. Curioso, lo sé, pero la sexta categoría es el dominio del idioma francés. ¿Qué quiere decir esto? Esto es otra categoría, no te me asustes. Yo sé que en Latinoamérica apenas si podemos aprender inglés, pero estoy segura de que muchos de ustedes seguramente dominan este idioma y la buena noticia es que a ti también te van a dar prioridad solamente por el simple hecho de dominar este idioma. Ojo, no quiere decir que para este programa debes de dominar el francés. No, esta es solamente una categoría individual de seis. Ahora, ¿qué te parece si me dejas explicarte cómo funciona este nuevo programa y por qué tienes una mayor oportunidad de quedar seleccionado? Además, te voy a platicar qué opciones tienes para venir con tus gastos pagados aunque tu área laboral no se encuentre en la lista mencionada durante este video. Te voy a explicar todo de la forma más sencilla y más rápida posible. Este es el programa, es a través de Express Entry y aquí en esta lista de la página del gobierno de Canadá nos están diciendo cuál es el puntaje más bajo de los invitados. Entonces, la última vez, en la última ocasión, el puntaje más bajo fue de 488. ¿Cómo calcular tu puntaje? No te preocupes, eso es gratis. En un momento te voy a explicar cómo hacerlo. La calculadora, amigos, se encuentra justamente aquí y tú ya te puedes dar una idea de si podrías o no podrías entrar a la competencia. Te van a hacer preguntas como las siguientes. ¿Cuál es tu estado civil? ¿Cuál es tu edad? Si tienes experiencia laboral en Canadá o no y demás. Son muy poquitas preguntas. Yo lo contesté al azar, pero este sería un perfil de una persona que nunca ha vivido en Canadá, que no tiene una oferta laboral, una persona que no está casada, una persona que ni siquiera tiene una invitación de alguna provincia de Canadá. Si quieres, por cierto, recibir una invitación de una provincia de Canadá, porque eso te da muchísimos puntos, en mi canal puedes encontrar todos los videos de todas las provincias. Entonces, aquí tú vas respondiendo todas las preguntas y quiero que vean que así al azar, un perfil que no tiene nada de experiencia en Canadá, son 441 puntos. Muchos abogados y consultores han estado especulando, así como el público en general, que posiblemente con este programa vayan a bajar la vara, es decir, que el puntaje sea menor para que puedan invitar a las personas que se dedican a estas ocupaciones. Pero, ¿qué pasa si tú no quieres aplicar a ninguno de estos programas, estar mandando papelería, estar...? Ok, entonces tienes la opción del Temporary Foreign Worker Low Wage Position, que esta es la forma más económica para poder emigrar a Canadá. Lo único que necesitas aquí es una oferta laboral, que la vas a conseguir ¿cómo? de la forma en la que te mostré a través de páginas como Job Bank. Entonces, aquí tienes una tablita donde te dicen cuál es la mediana. Este programa es para aquellos trabajos en los que el sueldo que se ofrece es un poquito más bajo, por eso se llama Low Wage. ¿Cuáles son los tipos de trabajo? Cualquiera de los que estás viendo en pantalla o incluso otros, ¿ok? ¿Qué es lo que te pagan? Te pagan el transporte de ida y de regreso a tu país, a menos de que tú te quieras quedar en tu país y apliques a un programa para ser residente permanente. El alojamiento no te pagan donde vas a vivir precisamente, pero te ayudan a conseguir un lugar económico. También un seguro de salud y otros beneficios. Tenemos, por cierto, entrevistas de testimonios de suscriptores que nos platican sobre otros programas y sobre este programa también, en el que incluso les pagan los empleadores todo el proceso de inmigración. Así que si te interesa, este es un método mucho, mucho más económico que el anterior, por supuesto. Amigas y amigos, esto que les compartí es el giro más impresionante, me atrevo a decir, de los últimos dos años. Esta es la oportunidad de que tú te metas a la competencia, porque no deja de ser una competencia, pero con una alta posibilidad de ser seleccionado. Porque, indudablemente, van a tener que colocar la vara un poquito más baja en cuanto a puntajes. Vamos a demostrarles, amigos, de los que estamos hechos. Vamos a convencerlos de que nosotros somos punto y aparte, a dejar nuestras banderas bien en alto, porque somos trabajadores, somos honrados. Y además, traemos toda la cultura, la alegría, los colores, el sazón. Miren, ¿quién le dice que no a eso? Un poquito escandalosos, sí, pero bueno, eso es para poner ambiente, ustedes ya saben. Este es tu momento, por favor, dile a tus conocidos, hermanas, hermanos, ya viste, que si tú tienes a alguien aquí, incluso te puede beneficiar. Hay que ayudarnos, hay que tomar el ejemplo de lo que hacen otras culturas, que se traen a sus familias. Si es que nosotros realmente queremos existir, porque no existimos aquí, somos una minoría si queremos existir y figurar en este país. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima Futuros Canadiense.